El que corrige al burlador o reprende al perverso, sólo ganará insultos y desprecio. Proverbios 9.7. Este proverbio nos lleva a analizar la mejor forma de poder confrontar a un burlista, a una persona que acostumbra hacerle bullying a los demás, a un perverso que solamente busca hacer daño a través de sus palabras. ¿Cómo lo confrontas? Si tú lo haces con palabras, si tú quieres corregirlo, lo que vas a ganar son insultos y desprecio. Esto me ha sucedido en muchas ocasiones. Yo que acostumbro siempre ser un agente de cambio, me he dado cuenta que la mejor manera de evitar la confrontación con personas que acostumbran a hacer daño a través de sus palabras es ignorándolos. Si tú los ignoras, ellos se dan cuenta que no están siendo muy populares, que lo que están haciendo no está trayendo ningún efecto. Entonces, no responderles, ignorarlos, es una estrategia genial para poder confrontar a los que hacen bullying, a los burlistas y perversos. Aplícala y te va a funcionar.